Juliana ah Juliana ya qué mala y dice que yo soy mala Polyana ya Juliana ya dice que soy Juliana qué mala ¡Eso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! Ahora comprendo que fui un hijo de... Ahora comprendo que fui un hijo desobediente Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los 17 años, cuando una pasión te ciega Y aunque hoy me pase a mí, eso le pasa a cualquiera Pero que no soy el primero, una mujer que ha guiado Después del paro de fallar, con tu visa de paseo Pero pasarán los días, semanas, meses y años Solo tu amor esperando Ah, soy el que me contaron Que como tú te acabas de hacer ¡Niana, qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Niana! ¡Dice que soy! ¡Niana, qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Niana! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Juliana, qué mala eres! ¡Ay, Juliana, qué mala eres! ¡Qué 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 mala eres Y no soy alimento Fue acaba de huir a la pandera Juliana, qué mala, qué mala, Juliana Qué mala eres, qué mala eres 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 ¿Cómo fue? Me has engañado y me has traicionado No sabes eso que es el amor Y sin ti yo soy mejor Ay, Juliana Ay, Juliana Ay, Juliana Ay, Juliana Juliana, Juliana, que mala eres Ay, Juliana, Juliana, que mala eres Y su caso hay manda Ay, Juliana Ay, Juliana Ay, Juliana, que mala eres Juliana, ay, Juliana Dicen, eh, oh 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 Ah, jamás Global Dicen, eh Dicen, eh, oh Dicen, eh Dicen, eh Elante ¡Gracias! 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 Alejandro Cagliari